Música Yo tengo un esperamiento En mi escuelo me abandona Un vestir que habrá conmigo Y en la edad de mi persona Música Esperamento para querer Esperamento para cantar Esperamento para comer Es de la gente que está sentado Este bolito de mi escuelo De la gente que está en el sí Y en la barrigo lo marco el sol Y en la barrigo la vida me da de sí Música 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 Música